Hay muchas vías que están estudiadas como posibles teorías en las que se puede involucrar al ciudadano, pero es muy importante que no se involucre de tal manera que impida una carrera judicial o que la obstruya o que de plano la erradique. Yo creo que justamente es el servicio y la parte de contacto hacia las personas, también que tienes esa oportunidad de marcar la diferencia y básicamente eso. Considero que es muy importante que se hagan este tipo de charlas para nosotros los estudiantes porque es algo esencial para que nosotros conozcamos desde ya, desde antes de graduarnos, cómo funciona el Poder Judicial.